Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo que sé que os gusta bastante, que se trata de un haul. Tengo cositas atrasadas para enseñaros y ya está bien, ¿no? Es decir, ya es el momento. Así que nada, si queréis saber qué cositas tengo que enseñaros, pues seguid viendo este vídeo. Bueno, voy a empezar por papelería. No sé si os interesa este tema en el canal, pero bueno, he adquirido solo una cosita y me apetecía enseñarosla porque me encanta. Se trata de mi agenda 2018-2019. Es de Mr. Wonderful, como podéis ver, y es la grandota, ¿vale? Es la más grande que hay. Me costó 19,95 en el FNAC del Centro Comercial Nevada de Granada. Me encanta. No voy a hablar mucho de ella. Si os apetece ver una reseña, revisión, donde os enseñe y os hable solo de ella, de lo que contiene dentro y todas esas cositas, pues dejádmelo en comentarios y yo hago un vídeo aparte y os enseño todo lo que contiene y todo, ¿vale? Eso por ahí. Ahora vamos a esto de aquí. El maquillaje lo voy a dejar para lo último y si no para lo último, entremedia. No hay muchas cositas, pero sí alguna. Os enseño esto de aquí, que se trata de un neceser de coliestar. Os dejaré una imagen en pantalla, me imagino, enseñándoos, pues eso, que el otro día estuve haciéndome un tratamiento en cabina. Ya tenéis una colaboración, es decir, un vídeo en el canal sobre este tema. Se trata de la marca Hot Costume Beauty, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal que os dejaré también el link en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Pero bueno, este neceser, lo que contiene, no me lo han regalado, ¿vale? Lo he comprado yo, pero quería enseñaros las cositas. La estoy comenzando a utilizar, por lo que tampoco puedo hablaros en profundidad de si me va bien o me va mal, ¿vale? Los productos son caretes, ¿vale? Son caros porque son de alta gama, pero en el tratamiento que me hicieron se me quedó una piel preciosa y, bueno, tenía que enseñaros estos productos, ¿vale? Se trata de un tónico facial, en este caso es el Balancing Collagen Tonic. Como os digo, es de la marca Hot Costume Beauty y el tónico sale de 45 a 55 euros, depende de donde lo compremos, ¿vale? El tónico es muy líquido, pero yo aún así me lo aplico con las manos, puesto que nos da la opción en la información que nos pone la caja que lo podemos utilizar tanto con disco de algodón, ¿vale? Pasándolo por la piel como con las manos. Así que yo lo estoy aplicando con las manos, porque pienso que en el algodón absorbe demasiado producto y, bueno, es uno de los productos que recién estoy incluyendo en mi rutina diaria, ¿vale? Si os apetece, pues os hago un vídeo nuevo, actualizado, hablando de lo que utilizo normalmente para el cuidado de la piel. Otra cosita que adquirí es esta limpiadora facial que solo se puede utilizar por las noches porque contiene hidrosiácidos, ¿vale? En un 5%, como podéis ver, es la Marine Purifying Cleansing Gel, es decir, es un gel purificador de marino. Y, bueno, lo que nos hace es eliminar todo tipo de suciedad que pueda haber en el rostro, a la vez que nos elimina esa capita superficial de suciedad, ¿vale? Gracias a los hidroxiácidos. Como os digo, si queréis, os puedo hacer un vídeo específico hablando también de ello. Sé que os estoy diciendo muchos vídeos a la vez, pero creo que puede ser interesante. Y, bueno, ya veis que el envase es bastante apañado. Bueno, esta marca se comercializa en Barcelona, ¿vale? Se fabrica allí. Y, bueno, es una marca que no testa en animales, que no contiene aceites minerales, no contiene pez, no contiene sulfato... En fin, ya si queréis más profundamente información sobre estos productos, pues os puedo hablar sobre ellos, hacer una reseña específicamente de estos tres productos. Y, nada, si lo queréis, pues ya me contaréis abajo. Y, por último, bueno, la limpiadora también sale desde 45 a 55 euros, depende de dónde la compremos. Y, por último, como os decía, adquirí estas toallitas, que son unas toallitas micelares exfoliantes, ya que tiene dos caras. La tengo todavía sin utilizar, sin abrir. El tónico y la limpiadora sí que he empezado con ellas. Pero las toallitas, como podéis ver, están selladas, todavía no las he abierto. Vienen 20 y es lo más barato que he comprado, porque cuesta 15 euros, ¿vale? Son 20 toallitas, como os digo, traen dos texturas, una por delante y una por detrás. La textura... una textura es rugosa, por lo que es foliante. Y la otra es más suavita, como para limpiar, ¿vale? Y las voy a utilizar como doble limpieza. Es decir, primero me desmaquillo por las noches, luego me paso la toallita, ¿vale? Para retirar absolutamente todos los restos que puedan quedar de maquillaje. Y para finalizar, digamos, la limpieza, lo que hago es aplicarme la limpiadora con hidroxiácidos, ¿vale? Y ya a continuación tonificar para cerrar los poros y ayudar a la piel a calmarse. ¿Vale? Así que... Y me regalaron este neceser de la firma Colistar, que es una firma que a mí personalmente me gusta bastante y he utilizado desde años atrás, ¿vale? Así que, bueno, eso por ahí. Ya pasamos a un herbolario... Bueno, mentira. Tengo aquí unas muestritas que también me dio Lourdes, que es una muchacha apañadísima. Que tengo estas dos muestras, que una de ellas, esta de aquí, es una crema de día de la misma firma, de Hot Costume Beauty, y contiene un poquito de color, ¿vale? Es una crema de día. Dice, es un tratamiento de última generación para proteger, nutrir y revertir los signos del envejecimiento. Una protección diaria que deja la piel iluminada y con un aspecto radiante. Y esto de aquí es una crema tipo gel, ¿vale? Para la zona del cuello. Es una crema específica solo para el cuello, de aquí para abajo, ¿vale? No para el escote, ya que es tipo gel para nutrir esta zona de aquí, que también tiende a envejecer, ¿vale? Y ahora sí que sí, pasamos al herbolario, a Espacio Natura, que es un herbolario donde yo me compro el tratamiento para la caída del cabello. Y en este caso, bueno, fui a adquirir mi segunda caja, y la chica, que es súper maja, me regaló una de ellas, que ya sería el tratamiento completo. El tratamiento consta de tres cajas, digamos, ¿vale? Os enseño y ya os explico un poquito más. El tratamiento se llama fase 3, como podéis ver, y sirve tanto para la caída del cabello como para la uña y el cuidado de la piel. Nos dice que vamos a tener una piel más sana y nutrida, un cabello más fuerte y flexible y una uña fuerte y resistente. Como bien sabéis, es la época donde la caída del cabello es más fuerte. Yo todos los años se me cae un montón, pero sobre todo en otoño es cuando más se pronuncia la caída. Entonces, he decidido empezar con este tratamiento porque lo vi y me llamó mucho la atención. Entonces fui a informarme y la chica me dijo, pues eso, que me llevara una caja y probara a ver. Bueno, había una oferta que si te llevaba las tres cajas del tirón te costaba 30 euros, pero yo en este caso, pues como no me podía gastar esa cantidad de dinero, pues me cogí una cajita que sale a 17,05 como podéis ver en esta esquina, ¿vale? Y bueno, como os digo, pues este mes he ido por la segunda y la chica me ha regalado la tercera, por lo que ya tengo el tratamiento completo para los tres meses. Voy a empezar recién la segunda caja, ya que la primera ya la he terminado. Y la verdad es que noto bastante resultados. Pero no os voy a contar todavía porque prefiero tomar el tratamiento completo para haceros una reseña o un vídeo específico sobre este tratamiento, ¿vale? Pero ya deciros que me está gustando mucho, lo estoy tomando todos los días, se toma solo detrás del desayuno una pastilla diaria y listo, ¿vale? Os enseño si queréis las pastillas para que veáis cómo son. Y son totalmente naturales, estuve viendo el contenido, ¿vale? Son estas de aquí. Y estuve leyendo, como os digo, el contenido de los ingredientes y la verdad es que está súper bien. Aceite de pescado, vitamina C recubierta, aceite de borraja, lecitina de soja, vitamina B3, cera de abeja, zinc, vitamina E, vitamina B5, magnesio, sílice, en fin. Muchísimas cositas bastante buenas para el cabello. Así que yo la verdad, de momento, os lo recomiendo. Por otro lado, ya que fui, que también fui a por esto, pues nada, la verdad es que tengo que probarla más detenidamente. Es una arcilla amarilla, es una arcilla natural de la marca Sakai Laboratorio. Es para todo tipo de pieles y es esfoliante natural remineralizante. Yo había visto por redes sociales este tipo de mascarillas y me parecieron súper buenas, porque la verdad, no tienes que ponerte a hacerla, es decir, ponerte a echar la arcilla, luego la fase acuosa y me pareció muy práctica, por lo que me gustó la idea y quise ir a por ella. Entonces, bueno, pues ya os digo. Pero os digo que tengo que tener más contacto con ella, es decir, utilizarla más veces, porque la primera vez que me la apliqué fue poner un poquito en la zona de la nariz y empezar a llorarme los ojos, ¿vale? Le contacté a la marca y me dijo que era raro porque no tiene aceites esenciales ni tiene nada, sino solo lo que es la arcilla y el contenido pues para que se mantenga y no se ponga mal, en mal estado. Que lo probara a dejar un poquito de la zona del contorno de los ojos más grande, es decir, no aplicarla en una mayor zona, porque puede ser que a lo mejor, pues, al contacto quizás teniendo la mascarilla un poquito más en esta zona, pues puede que suelte algo y se meta dentro del ojo. Entonces ya la segunda vez que me la apliqué, como ellos me comentaron, pues sí que noté que me lloraban menos. Pero bueno, ya os digo, la seguiré probando y a ver qué tal. ¿Vale? Me costó 3 euritos. Y también, pues, probaré otra de esta misma gama, pero a lo mejor verde o roja, a ver si me pasa lo mismo. Que puede ser que a lo mejor mi ojo, pues, sea sensible a ese tipo de mascarilla. Más cositas. Bueno, ya hablando de mascarilla, os enseño que me pillé esta de la marca Armonía. ¿Vale? Es una monodosis, tipo monodosis, vale 1,70, y es de acción reguladora. Contiene jengibre y canela. Y me llamó la atención porque es para pieles mixtas grasas y pone que reduce el tamaño del poro. Así que, bueno, la estaré probando y os haré un vídeo específico o ya os comentaré en terminado. Depende, ¿vale? Y bueno, por último, dos productitos más. Uno es de Natura Siberica, que es este de aquí. Es una crema facial de día. Y esta marca se supone, es una marca natural. Y bueno, dice que es una crema de día para piel mixta o grasa, que equilibra e hidrata, y que contiene sofora japónica. Tiene factor de protección 15. Y bueno, tenía muy buena pinta. Me costó 10,95. Y a ver, este sería el formato. No la he empezado todavía, por lo que no puedo deciros qué tal va ni nada. Este es el formato que tiene. Y nada, ya os contaré a ver qué tal. Y por último, la chica cuando fui a comprarme la caja de pastillas para el cabello, pues me dio esta muestra, ¿vale? Es como un tratamiento que lo que hace es darle energía al pelo. Dice, energético capilar con pantenol. Contra la pérdida de brillo y vitalidad. Evita la caída del cabello. Se supone que en cada lavado te tienes que poner una dosis. Tenemos para tres días, supuestamente, porque en la primera dosis nos tenemos que poner este trocito. En la segunda, este de aquí, ¿vale? Y en la tercera, este de aquí. Así que bueno, no lo he probado tampoco. Ya os contaré. He estado esperando para enseñaroslo. Este no sé lo que cuesta, porque es la... Vamos, que me lo dio la chica. Así que ni idea. Y bueno, os voy a enseñar un par de cositas y pasamos al maquillaje, ¿vale? Pasé por Carrefour una vez y vi este producto que me llamó mucho la atención, por lo que me lo cogí. Se trata de un agua, tipo agua termal, ¿vale? Pero pone que es agua pura, que hidrata y refresca. Es para todo tipo de pieles. Y bueno, la llevaré ya como por aquí, más o menos. Me la suelo aplicar cuando vengo del trabajo, me ducho y eso. Y la verdad es que me calma la piel bastante. Como os digo, pone vaporizador de agua pura. Y es eso, pues como un arma... Un arma, no. Un agua termal, ¿vale? Así que bueno, pues de momento me gusta bastante. Más que la de Mercadona, porque a mí el agua de avena no me hace nada. Al revés, me salen granitos, porque lo he estado utilizando hace ya tiempo. Y lo tuve que dejar por eso mismo. Porque me salían granitos. Así que creo que me costó un euro cincuenta o dos euros. Cosa así. Y la verdad es que está súper bien. Por otro lado, bueno, enseño que cogí esto en Primor para Javi. Se trata de un aftershave, pero en este caso es tipo cremita. Bueno, es más tipo líquido, pero es una cremita. No es agua. Y lo cogí porque tiene la piel sensible y al aplicarse, cuando se afeita el aftershave tipo alcohol, pues se le irrita mucho la piel. Entonces este creo que le puede... Pensé que le podía ir genial porque no contiene alcohol. De hecho, ya veis, lo pone ahí, cero por ciento alcohol. ¿Vale? Si quiere esto... Enfocar. Que no me sale la palabra, que no sé hablar. Y bueno, este es el tarrito. Seguramente ya lo conoceréis. Yo la verdad es que es la primera vez que lo compro, que lo cojo. Pero sé de gente que lo ha utilizado incluso como prebase de maquillaje. Ya lo vi hace tiempo. Es el tarrito de cristal, ¿vale? Y sale por los cinco euros o cosas así. Pero creo que puede ir muy bien. Y ya os digo, hay gente que lo ha visto utilizarlo como prebase de maquillaje. De hecho, se hizo muy famoso ese tipo de vídeo por Niki Tutorial. No sé si la conocéis, que seguramente sí, así que... Y bueno, paso a esmalte. Ya vamos a empezar con el tema maquillaje. Y me cogí en una página de internet que se llama Colores. Que tiene cositas a tres euros de L'Oreal y del Rimmel London. Y me cogí este esmalte que es precioso. De hecho, es el que llevo hoy en las uñas. Y es de dos pasos, ¿vale? Tiene el paso uno, que es este de aquí, el color. Y el paso dos, que es el top coat. Que, bueno, yo lo que hago es primero ponerme el top coat como base. Luego me aplico el esmalte. Y luego me aplico otra vez el brillo como top coat, en este caso. Para que me dure más el esmalte. Y bueno, pues los esmaltes son así, ¿vale? Y ya os digo, el tono es muy bonito. Me lo estoy poniendo mucho en esta época. Así que muy bien. Y me salió, como os digo, a tres euros. También en esa misma web, Colores, me pedí esta base de maquillaje. Otro review más demo que tengo para acero. Se me acumulan. Que a ver si empiezo ya con el tema de las bases. Y bueno, esta es la Matte Perfection, que la habréis escuchado y visto en la tele millones de veces. Es la Invisible Coverage, en fin. Que tiene eso, una cobertura baja, pero es como una segunda piel, ¿vale? Y tiene factor de protección 20. Me parece que el envase está bastante chulo, aunque es de cristal y eso no me gusta. Pero tiene spam. Tiene dosificador. Dosificación. Tiene dosificador. Y está muy bien. Me costó también 3 euros. Os pondré el enlace de la página en la caja de información, por si queréis echarle un vistacillo a las cositas. También, ya por último, en esa web me cogí de Rimmel London también un labial de la gama Provocalips. Que tenía muchísimas ganas desde hace años de probar estos labiales y tengo que decir que me encantan. Son ahora mismo mis labiales favoritos porque son súper duraderos, son fijos, pero fijos, ¿vale? Y si te pones el brillito no resecan, así que genial. 3 euros también, ¿vale? Por cierto, el tono del esmalte es el... A ver, ¿dónde está? El 003 Timeless Tauper. Os lo pronuncio como suena, ¿vale? El de la base de maquillaje es el 200 Soft Bakes. Que, por cierto, es lo que llevo también en el rostro, ¿vale? Mezclada con otra que os voy a enseñar a continuación. Y el tono del labial es el 420 Berry Seductive, ¿vale? Y ya os digo, tiene dos pasos también el labial. Uno es el color, ¿vale? Que nos lo aplicamos primero. Es totalmente mate cuando se seca, pero es cierto que es pegajoso. A no ser que te eches el brillito o esperes a que se seque totalmente lo que es el color, ¿vale? Y el brillito pues sería el segundo paso, ¿vale? No os enseño swatch porque quiero hacer un look con él y con otros productos, ¿vale? Para que así ya lo veáis en funcionamiento mejor. Bueno, paso a Primor, que estuve hace poquillo, ¿vale? Y os enseño que me pillé dos labiales de la... Uno de ellos es de... De la gama... Super Stay Matte Ink, ¿vale? Que son estos de aquí, que ya lo habréis visto, estaréis hartas. Porque yo creo que soy la última en cogerse este tipo de labiales. Y este es en el tono... 80 ruler. No sé si lo vais a poder ver. Ahí está. 80, no. 0,8. No, 80. ¿Vale? Y bueno... Más de lo mismo. Quiero hacer un tutorial probando cositas, pero bueno. Os lo haré. Ahí veis el tono. Es precioso. Es un tono marrón con subtono rosado. Súper bonito. Son duraderos. Y otro de la gama Let's Chocolate de L'Oreal. Que tenía muchísimas ganas de tenerlos también y probarlos. Este es el que llevo puesto, por lo que no os voy a hacer swatch. Son también fijos. Y me encantan. Me están gustando muchísimo. Os voy a hacer ya que esto... Ya que os he hecho de uno, pues bueno. Os voy a hacer de este también. ¿Vale? Este es el de Provocalips. ¿Vale? El tono es... Bonito no. Lo siguiente. El de Matte Ink me costó 7... A ver, os cuento. Que tengo aquí la chuleta. 7,99. ¿Vale? Y el de L'Oreal 9,75. ¿Vale? Este vídeo se va a hacer eterno. Pero ya me quedan poquitas cosillas que enseñaros. ¿Vale? También me cogí porque estaba al 3x2 en cositas de Maybelline y L'Oreal. Entonces, como llevaba los dos labiales, pues me cogí este para que hiciera ya el 3x2. Bueno, tenía muchas ganas de tenerlo desde hace un montón de tiempo y probarlo. Este es el borrador de Maybelline que contiene vallas de Goji y Hallow X Y L. No sé lo que significa, pero bueno. Es en el tono 07 Sun y también lo llevo aplicado en la zona de la ojera y en algunos granitos. La verdad es que la esponjita no me convence demasiado, pero bueno. Bueno, ahí estoy probándolo a ver qué tal. El corrector salía a 7 y algo también. ¿Vale? Que por cierto, no sé... Vale, está aquí. Que no sabía dónde estaba la factura. Es 7,99 también, ¿vale? También me volví a coger, es decir, que la he repuesto mi esponja de la Marvel Sponge. Tengo una ahí, que ya la tengo que tirar porque la pobre ya no puede más. Está rota por 1.500 sitios, ya se desmorona. Entonces la tiro y por eso me he cogido otra. Sale a 2,99 euros, 3 euros, que está súper bien. Es blandita y vamos, que me gusta mucho. Así que nada. Y por último, en Primor, me cogí estas dos cositas. Esta es una paleta de la nueva colección que ha sacado Essen para este otoño. Es la Fall Back to Nature. Back to Nature. Back to Nature es highlighter, es decir, iluminadores y coloretes. Pero para mí son coloretes, satinados y mates. Porque ya me contaréis si vosotros os ponéis esto como iluminadores. Estos son los satinados y estos los mates. ¿Me contáis vosotros cómo os ponéis esto de iluminadores? Porque yo no me lo pondría. Vamos, como mucho, como mucho este de aquí. Y aún así se queda súper amarillo. Así que yo lo he probado. De hecho, llevo uno aplicado, tanto mate como satinado. Y la verdad es que hay que utilizarlo súper bien. De hecho, aquí no llevo iluminador. Y mirad la luminosidad que da. Me he aplicado primero el mate y luego el satinado. Y es este el que he utilizado hoy. A ver, este de aquí. Primero he utilizado el mate y luego el satinado. Y la verdad es que es súper bien. Me encanta. La paleta me salió a 11,95. Y por último, me cogí esto de aquí, que es la base de maquillaje Instant Perfect. Que es de la nueva que ha sacado S. Y también es la que llevo mezclada con la de Rima en London. Y genial. Y os enseño que... Voy rápido porque se me acaba, se me agota la... La memoria. Y no puede ser. Y por último, os enseño que he repuesto la veñula. Que vale 3,95 para las pestañas. ¿Vale? Así que nada. Estas serían mis compras. Que espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Chau!